La palabra es el diputado Calcaño. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, tratamos un clásico de las últimas sesiones, las cuentas de inversión, y para empezar quisiera hacer mías las palabras del senador por Santa Cruz, Pablo González, que preside la Comisión Mixta Revisor de Cuentas, cuando señala que el control de legalidad de los expedientes analizados ha sido en el último periodo y medio de 662 expedientes. Sí, Landó, se lo confirmo, diputado Landó, 662 expedientes con un 94% de expedientes unánimes. Es decir, que hubo un acuerdo y que solo 36 expedientes tienen dictamen de mayoría y minoría. Quedan en estudio en la Comisión unos 30, que sin duda serán temas que le importan tanto al oficialismo como a la oposición y que serán tratados acorde con el reglamento en tiempo y forma, pero esperamos con estas mismas normas que podríamos definir prácticamente de estacanovistas. Lo grave, quizás, cuando uno viene a plantear el tema de la cuenta de inversión que cierra, como siempre digo, el debate presupuestario, en este caso del 2013, es que muchas veces anida la peregrina idea que el presupuesto es como si fuera un contrato entre privados. De ahí el ardid, quizás, retórico de presentarlo muchas veces como la ley de leyes, casi en un nivel bajado del Sinaí, cuando se trata de, sobre todo, un acto político, una agenda de gobierno, una cuantificación del proyecto que se quiera llevar adelante. No es un contrato entre privados. Podríamos decir, exagerando mucho y con mucha generosidad, que se podría llegar a aparecer remotamente al contrato social, pero bueno, quizás Jean-Jacques Rousseau no es muy conocido, JJ Rousseau, o como le decimos a los peronistas, el Jaya Rousseau. Pero resulta que como no es un contrato, como dijimos, sabemos que la cuantificación de un deseo son los números de un proyecto, un acto de gobierno, y aquí cerramos la discusión presupuestaria del año 2013. Y empezamos con las generalidades del caso, figuras de estilo ya conocidas en este tipo de debate. El presupuesto asignado fue de 628.712 millones de pesos, el ejecutado fue de 780.149 millones, una diferencia de 151.437 millones de pesos. Una diferencia de 24% que nosotros consideramos razonable y que por eso invitamos a compartir y a votar el proyecto de la mayoría, puesto que precisamente expresa la política que se llevó a cabo a lo largo de ese año y que dista mucho, de nuevo lo repito, de hacer un contrato entre privados y que básicamente la ejecución presupuestaria a lo largo del año tiene que enfrentar diferentes cuestiones que son difícilmente previsibles en el momento de la elaboración del presupuesto, sin querer cansarlos demasiado. El impacto de la crisis del 2008, la más grave del 1929, el comportamiento de nuestros socios comerciales, el precio internacional de materias primas que exportamos o importamos, por ejemplo, y no se trata de errores administrativos como parece ser la excusa de moda en estos momentos, sino de considerar el presupuesto como un instrumento de acción política en materia económica para atender a las necesidades de la población y rendir cuenta de sus problemas. Esa es la modalidad que nosotros tenemos de ejercer la militancia política en este ámbito. De ahí que la inversión pública evoluciona a lo largo del periodo considerado, teniendo en cuenta las necesidades que atender. No es un contrato entre privados, tampoco son las tablas de Moisés. Y debe ser evaluado, criticado, mejorado a la luz de los acontecimientos. No es una doctrina a priori, sino que es una doctrina de las circunstancias. Y esto desde una perspectiva política y no en base a opiniones que más parecen prejuicios cuando, por ejemplo, fijan como axiomas aquellos supuestos que en realidad se deben demostrar. Ejemplo, la autorregulación de los mercados. Si el 24% de diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado para las cuentas de inversión 2013, marcan el carácter anticíclico de nuestra política económica en el marco de la crisis mundial y son una respuesta al impacto negativo que esa misma crisis tiene sobre nuestro país, con el objetivo de preservar el nivel de empleo y la realidad efectiva de los derechos sociales, como las paritarias, consideramos desde nuestro bloque que esta diferencia no solo fue indispensable, sino que además es correcta. ¿O queremos acaso volver al déficit cero? No creemos en una economía demasiado amarilla que se propone por ahí. Digamos que las modificaciones efectuadas durante el ejercicio 2013 tuvieron como destinatarios a este mismo Congreso, a la Secretaría de Cultura, al Teatro Nacional Cervantes, a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Doradicción, leo porque son muchas, la Prevención de la Doradicción y Lucha contra el Narcotráfico, para el Registro Nacional de las Personas, también para las embajadas argentinas en el exterior y cualquiera que haya ejercido la función pública en el exterior sabe lo necesario que es contar con los recursos que puedan proyectar nuestra presencia y nuestra soberanía allende en los mares, para la fábrica militar de aviones, también para el INVAP, también para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Educación, para las universidades nacionales, para Ciencia y Tecnología, para Procrear, para ARSAT, para la CIRETA, para la Dirección Nacional de Vialidad. Como vemos, todas, nimiedades propias de un gobierno populista, perdón, peronista, con una economía amarilla, seguro que esto no pasaba, almost, but no cigar. En fin, el debate sobre las cuentas de inversión no es un debate, hay que decir la verdad, que alcance la trascendencia que nos gustaría para el ego de todos aquellos que tratamos este tema de vez en cuando. Nos toca argumentar este asunto, ¿qué le vamos a hacer? Y es tan vasta la cantidad de temas, tan exiguo el tiempo, quedan 4 minutos, que con permiso tomaré muy rápidamente un tema para analizarlo más a fondo, dado que esta cuestión parece estar bajo la luz de la realidad actual. En particular, me voy a referir al tema del ANSES, porque el dictamen de la minoría dice que no se registra en los actuados contables de ANSES la deuda con los actuales aportantes, las futuras jubilaciones de sus aportantes. Me parece que eso es caer un poco en la lógica de la capitalización, con todo respeto, y alguien con una espica que les avise que pasamos a un régimen de reparto. Esto es, que son aportes y contribuciones, que hay un aporte del Tesoro Nacional, que hay impuestos también con asignación específica que vienen a sostener este sistema mixto, que la cuestión de la solidaridad entre las generaciones no es una cuestión baladí, puesto que recuperamos de algún modo algo que es sustancial al ejercicio político de aquello que llamamos Nación, y que precisamente es imposible previsionar la deuda con los aportantes actuales. Es algo así como que se quieran previsionar todas las jubilaciones futuras que tiene que dar al organismo. Y acá caemos en un principio general del derecho romano, nadie está obligado a lo imposible, porque constantemente de la masa de aportantes hay altas y hay bajas, y nos piden en el dictamen que efectivamente se diga cómo va a suceder en el futuro. Directamente lo que nos proponen o lo que nos critican es que no tenemos el ALEF, y no, no tenemos el ANEF. Entonces, me parece que ese argumento es más una chicana que otra cosa. Con solo 3 minutos me gustaría rápidamente hablar de la crítica acerca de la previsión de los fallos judiciales. Ponen que el 56% de los casos en trámite no está previsionado, eso serían 10.400 millones, pero como parece que 10.400 millones no da para saltar el cerco mediático, también a eso se le pone en la disidencia, en el texto de la disidencia, que se pierde el 75% de los casos que no están previsionados, que hay que agregar un monto emitido del orden de los 32.500 millones, y ya llegamos a una cifra de 43.900 millones, casi 43.000, lo cual siempre da mejor en televisión. Pero el tema está en que se sigue una metodología que fue trabajada por la Auditoría Interna de ANSES con la Auditoría General de la Nación, que fue el que sugirió... Un minuto, diputado. Le pido al señor diputado un poquito de silencio para que pueda... No se escucha, si no es imposible... Dos minutos, no se preocupe. Entonces, los criterios que la Auditoría Interna de ANSES fija para previsionar lo que nos critica la oposición fueron consultados con la Auditoría General de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, estando aprobado por la Auditoría, no lo pueden observar, al menos no con un error de ANSES. Y eso está aprobado, una reunión que hubo el 29 de noviembre del 2012. Bueno, el resto insertaré, hay unas cuestiones muy interesantes que hacen al ANSES y a las respuestas más técnicas y justificadas. terminaré recordando que en el anterior debate se nos acusó amarillísticamente con toda una serie de adjetivaciones bastante terribles, desquicio, despilfarro, groserías, desquicio de distribución del ingreso, despilfarro del ANSES, groserías, el que insulta pierde, ¿no se lo dijo Durán Barba? Y, por último, nosotros estamos cumpliendo con el tratamiento de las cuentas de inversión en tiempo y forma, acorde al artículo 75, inciso octavo de la Constitución, cumpliendo lo establecido por el artículo 85 que establece la intervención de la AGN y el dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de conformidad al análisis de la AGN, de la documentación relevada y enviada por la Contaduría General de la Nación, y eso nos dicen que es violación de las normas constitucionales. Vamos, ahora llegarán las críticas y está bien porque sin libertad de crítica no hay el ojo valedero, señor Presidente. Así que a mis estimados colegas, messieurs les anglais, tirez les premiers via Perón. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado.